Frankie es un robot diseñada para conocer a los humanos. Hola, yo soy Frankie. Programada con una inteligencia suprema. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 552 millones 250? ¿Tampoco? 23 mil 500. ¿Sí? Será curiosa, inocente y muy divertida. Yo no quiero ser un payaso. ¿Podrás de androide ser una adolescente de verdad? ¿Qué es el amor? Yo soy Frankie. Pronto en enero, por RCN.